Y se une en este momento una joven talentosa que empieza a entrar duro, con mucho punch, la quieren mucho y está comenzando a triunfar y viene a rendir pleitesía también a nuestro ídolo. Y ella es Miriam. Buenas noches Sinaloa. Buenas noches Sinaloa. No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos. Gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy. Mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy. Pero no te devolveré. Pero no te devuelvo tus besos. No volveré. No volveré. Sinaloa. Gracias. Gracias.